Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, hagamos un trueque, como saben, un evento de Telestemagas en México. Me da mucho gusto verlos, de hecho saludo de manera afectuosa a nuestros panelistas que se encuentran el día de hoy aquí conectados, que siempre nos acompaña, ¿cómo está? Doctor Máximo Carvajal, Edgar Preciado, el maestro Gabriel Béjar, ¿cómo se encuentran? Muy bien, afortunadamente, y más viéndote. Muy bien, Daniela, gusto saludarle. Igual. Me da mucho gusto estar aquí, y también quiero saludar de manera especial el día de hoy a todos los que se conectan de alumnos, catedráticos, docentes de Trayden Lock College, de Cuec, Baja California, que la verdad siempre nos acompañan, que también siempre nos apoyan para hacer trueques, como el día de hoy la doctora Rocío Villalón. Bienvenida, doctora Rocío, ¿cómo está? Bienvenida a hacer un trueque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de participar nuevamente en esta edición. Y bueno, pues encantados de tenerlos aquí, y bueno, sin duda, un tema muy importante que nos vas a enseñar el día de hoy, ya que con la pandemia, los que nos dedicamos a veces a dar conferencias o a dar clases, y con este trueque es evidente que la educación se transformó con la pandemia, y por eso el trueque del día de hoy es la educación en tiempos de pandemia, la nueva realidad. Así que para eso nos acompaña, como ya comentamos, la doctora Rocío Villalón, y para darle la palabra, doctora, me gustaría leer sus semblanzas, si me lo permite. La doctora Rocío Villalón es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Administración de Empresas con Enfoque en Mercadotecnia por CETIS Universidad, doctorado en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño por el Instituto Tecnológico de Sonora, posee más de 17 años de experiencia administrativa y ha desempeñado cargos como Planner Buyer en Waldo's Dollar Marks, Planner en Pioneer Speaker, Sales Prodinero en Hitachi, Assistant Manager en Goto de Baja California, y ha tomado diversos cursos de actualización como el taller de metodología de la clasificación arancelaria y casos prácticos actuales como entidades asociados, el Management Research Trend, en Rethinking de MBA por la Universidad de Harvard, entre otros. Desde hace más de 10 años ha desempeñado como catedrática en diversas casas de estudio a nivel licenciatura y posgrado. Recientemente, por ejemplo, se ingresó con nosotros en el Cuec Baja California, en Trinidad College. Además, es coordinadora de prácticas profesionales de la Facultad de Contraduría y Administración en la Universidad de Baja California. Bueno, pues estamos encantados de tenerla aquí, doctora, y un tema que sin duda ha cambiado nuestra manera, nuestra vida, a los que tenemos hijos, a los que queremos seguirnos actualizando, así que bienvenida a hacer un truque. El micrófono está cerrado. Doctora, ahí está, listo. Perfecto. Ya me escuchan, ¿verdad? ¿Sí se ve mi pantalla? Perfectamente, se ve la pantalla y te escuchamos perfectamente. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un placer participar en Hagamos un Trueque. Esta es mi segunda edición. Entonces, pues, es un tema que creo que todos hemos estado platicando en el último año y, pues, además es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Nada más en la docencia, ¿no? Y que a raíz de diversas investigaciones, pues, se ha encontrado que esta pandemia y sus efectos en la educación, pues, se van a ver reflejados en un futuro cercano, pues, ya que son, les afectaron a los profesionistas que van a estar laburando en tres, cuatro años en nuestras empresas, ¿no? En nuestro campo laboral. Entonces, pues, les voy a presentar aquí cierta información que espero les sirva y les ayude, ¿verdad? Bueno, aquí aproximadamente, según diversos estudios, 40 millones de estudiantes en todo el mundo han perdido el acceso a un entorno motivante con la educación. Y a este entorno estamos viendo diferentes puntos como las oportunidades para aprender, tener una interacción social, tener una nutrición adecuada en algunos modelos educativos. Esto también forma parte de su desarrollo en la educación y su desarrollo como persona y el bienestar en general. Por bienestar en general estamos hablando en aspectos económicos, en aspectos sociales y en aspectos emocionales sobre todo. Entonces, aquí partiendo desde el primer punto que va a ser el bienestar como persona es el impacto que vamos a ir analizando con las siguientes filminas. Nos enfrentamos a disrupciones socioeconómicas a nivel mundial donde esta pandemia afectó a las economías de todos los países del mundo y pues México no fue la excepción, de los tres primeros meses se perdieron empleos y los alumnos pues se vieron afectados por estas situaciones. Los sistemas educativos cerraron, ya pues la contingencia lleva más de 12 meses y bueno también psicológicamente hablando nos vimos afectados por todo este movimiento de estrategias de salud y la forma en que nos empezaron a concientizar y a informar sobre qué era la pandemia, cómo nos teníamos que cuidar, el número de muertos, el número de contagiados. Entonces todo eso también fue mucha información que recibimos estando en una en un entorno cerrado, ¿no? Y pues también nos enfrentamos a que o más bien abrimos más los ojos a que hubo una desigualdad educativa, ¿no? La pandemia nos demostró que existen desigualdades y en la educación pues se vio muy marcado, ya que varios alumnos no tenían acceso a esos planes B que implementamos las instituciones para poder continuar con sus estudios. De acuerdo a Mosqueda en su investigación del año 2020, nos presenta diferentes modelos educativos que ya existen, ¿no? Entre ellos están la educación semipresencial, la educación con sistemas mixtos, las aulas extendidas, las aulas espejo, que es una colaboración a nivel internacional entre universidades o instituciones educativas donde comparten metodologías de la educación similares para ver sus impactos, los modelos mixtos, ¿verdad? O la biomodalidad que tiene que ver con la televisión, la radio, que fueron algunos de los planes que se implementaron aquí en México, también el internet, y bueno, la educación online, que este es un programa, lo que es educación online y educación semipresencial, pues ya son modelos que tienen más de 10 años y ya la mayoría de las universidades los han pensado implementar. En México todavía estamos un poco rezagados, pero en países de Latinoamérica tienen programas ya con madurez en el programa de educación online 100%, ¿no? También nos dimos cuenta de que existe una, que hubo un cambio en la dinámica personal, no solamente de los alumnos, sino de todos los seres humanos, ¿no? En general nos vimos afectados a nivel social, cognitivo, físico, emocional, sobre todo en esos primeros cuatro meses de la contingencia, no sé si recuerdan, al principio, pues nos dijeron, nos vamos a ir a la casa, y yo recuerdo que pensé, ay, qué bueno, voy a estar en la casa, voy a disfrutar, pues va a ser una semana, todo va a ser muy rápido, y pues veíamos que era una semana, otra semana, pasó un mes, dijimos, bueno, un mes más, ¿no? Vacaciones, me las merezco, y pues como todo se llevó en esos tres primeros meses, un poco con empatía, con esa parte de, pues estábamos viviendo una situación de salud muy difícil a nivel mundial, entonces nos fuimos adaptando, ¿no? Ahora sí que en esas medidas, pero después de tres meses, creo que todos dijimos, basta, ya no queremos más, queremos regresar, ya estábamos ansiosos emocionalmente. Ahora, nosotros como adultos pudimos darnos cuenta de lo que nos estaba pasando, pero, ¿qué pasó con los niños, jóvenes y adolescentes? Donde su situación, pues no era tan clara, ¿no? Donde ya su rol, a lo mejor, no nada más era el de ser un niño, sino también el de ayudar en casa, y en algunos casos, pues apoyar económicamente. Entonces vemos que en el entorno familiar, pues hubo cambios, se mudaron, muchos perdieron sus hogares, o tuvieron que regresar al hogar de origen, porque cerraron las escuelas, todos tuvimos una pérdida de familiares, ¿verdad? Sufrimos enfermedades, entonces el aspecto emocional se va a ver muy, ahora sí que impactado, ¿no? Por toda esta situación, los hábitos, la familia, los roles familiares cambiaron. A nivel personal, pues los, todos los seres humanos, pero sobre todo niños y adolescentes, pues van a vivir trastornos por relación a las enfermedades, las dificultades que se han enfrentado, los cambios en sus hábitos, ¿verdad? Los tiempos, sus rutinas, el no poder ver a sus compañeros, el no poder salir de casa, porque hasta hoy en día conozco alumnos que todavía salen solamente a lo esencial por las reglas de su hogar, entonces esto también les ha afectado y ha hecho que retrocedan un poco en el aspecto social y emocional. Y bueno, con relación a la educación, pues también ellos mismos se sienten desconcentrados, se sienten desmotivados, han perdido interés. Ya un año y medio que ha sido la pandemia, podemos ver que el alumno se está transformando en cuanto a qué es su motivación y cuál es su prioridad. Entonces vamos a seguir analizando un poco más estos temas. En México, de acuerdo al Banco Mundial, antes de la pandemia, en promedio, los jóvenes tenían ocho punto años de educación o escolaridad, lo que nos da un resultado de un tercer grado de secundaria. Sin embargo, a raíz de la pandemia, pues estudios demuestran que esto va a retroceder en cuanto a conocimiento. Puede que tengan el grado, pero su conocimiento va a ser menor, va a ser uno punto ocho años menor que en comparación de antes de la pandemia. Entonces sí se ve un atraso significativo en la educación, sobre todo en la educación básica. Aquí podemos ver en esta gráfica que de acuerdo al estudio que realizó la UNESCO, aproximadamente 23 millones de estudiantes a nivel mundial son los que se vieron afectados a raíz del cierre de escuelas y más de un millón cuatrocientos mil de maestros, docentes a nivel mundial. Con esto, ¿qué aprendimos? Todo el año pasado fue un año de aprendizaje en México. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos que hay en la educación, pues están dos roles, el rol del docente y el rol del alumno. En el rol del docente, pues vemos, aquí tenemos varios compañeros que nos están acompañando. Cuando estamos en clase somos la persona que tiene la mejor trayectoria, la experiencia, podemos comunicar en vivo, nos podemos transmitir todo ese conocimiento y ayudar. Sin embargo, cuando llega la pandemia y nos llega este cambio abruptamente a la tecnología, pues ahí nos damos cuenta de varias cosas. Entre ellas, que no contábamos con la capacitación necesaria para dar una clase a distancia, que no existía un plan de contingencia en nuestras instituciones, que no teníamos el equipo necesario. También muchos docentes, en nuestro caso, nos tocó que no tenían computadora, no tenían internet, no tenían micrófono. Eso fue una realidad, ¿verdad? También que no tenían capacitación para el uso de las plataformas, por ejemplo, el uso de Blackboard, Google Meet, Zoom, WhatsApp. Entonces, no tenían acceso a rápidamente poder responder a esta necesidad del cambio en el modelo de la educación. Y bueno, por ende nos da, hoy en día estamos recibiendo docentes que están también ya desmotivados por la situación, porque ellos consideran que no se les valora, los alumnos no valoran el esfuerzo, ¿verdad? Que también los docentes hacen. Y bueno, la carga excesiva a la cual se ha enfrentado, ¿no? Porque aparte de que se ha tenido que capacitar al mismo tiempo, tiene que dar la clase, tiene que evaluar, tiene que mandar evidencias, reportes, etcétera. Y bueno, en general, creo que la carga excesiva a todos se nos ha triplicado desde la pandemia, ¿no? Entonces, eso también es una realidad que nos afecta a todos. Con relación al rol del estudiante, bueno, aquí encontramos a jóvenes deseosos por adquirir conocimientos y tener una carrera universitaria. Y al momento del cierre de las clases, pues también nos dimos cuenta que no tenían el equipo necesario en casa y tampoco el acceso a la infraestructura necesaria como internet o una señal de telecomunicación, ¿no? Por lo tanto, no había una comunicación eficaz entre el docente y el maestro. Y esto hizo que se desmotivara el aprendizaje. Algo positivo que podemos retomar de la pandemia es que la tecnología es una buena opción para mejorar nuestros modelos educativos y que aunque se convierten en modelos híbridos, semipresenciales o mixtos, siempre es importante tener o considerarla dentro ya como un plan normal en la educación, ¿no? Aquí podemos ver también con relación en esta gráfica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones el acceso al internet y a líneas telefónicas. En el caso de México, el internet en los hogares era aproximadamente un acceso del 40-45% en su totalidad y de líneas telefónicas hay más de 80% de líneas telefónicas el acceso, ¿no? A nivel población. Estas son estadísticas de 2018. Muy bien. En los alumnos, ¿cómo está afectando? Y ya son situaciones que hemos estado detectando en este semestre que estamos iniciando. Bueno, vamos a recibir, en caso de que regresemos a la nueva normalidad, vamos a recibir alumnos que se han visto afectados en su autoestima, en su seguridad, ¿verdad? De reconocer cuál es su personalidad, qué es lo que quieren representar, identidad, capacidad para socializar, capacidad para ser amigos, para poder platicar, para hablar en público. Obviamente también problemas en el núcleo familiar, dependiendo de la situación familiar. Recordemos que muchos de los alumnos que están ahorita estudiando a nivel superior, pues vienen de familias disfuncionales, entonces con la pandemia probablemente estos problemas se agudizaran. Sentimientos de incomprensión de los padres o de la sociedad en general, no van a tener todas las capacidades necesarias para trabajar en equipo, para liderar equipos, para tomar decisiones. Y bueno, las habilidades socioemocionales. Si a esto le sumamos todos los movimientos de equidad de género, del nuevo vocabulario, etcétera, bueno, también se están enfrentando a un futuro incierto, ¿no? Con relación a todo lo que tenga que ver con habilidades socioemocionales. Aquí pudimos observar la UNESCO en su encuesta que realizó en 2020, ¿cuáles fueron las principales dificultades de los alumnos? Entre ellos, como mencionamos, en Iberoamérica, pues es el equipamiento, el tener acceso a internet, el aislamiento social, ¿verdad? El tener acceso a internet es más del 65%. El aislamiento social aquí en Iberoamérica es el 45%. La comunicación de forma personal con los profesores sí les afectó un poco, es el 40%, comparado con el resto del mundo, que es un 35%. Aquí en Iberoamérica, el 68% considera que les afectó el no tener un horario regular de clases, el haber cambiado su dinámica. La ansiedad en general con relación al COVID, esta es menor en comparación con el resto del mundo. El 50% contestó que sí considera tener ansiedad. Y, bueno, las preocupaciones económicas fueron casi el 60%. Entonces, estas fueron las principales dificultades o preocupaciones que enfrentaron los jóvenes durante el 2020. Les voy a presentar una información encontrada de América Latina y el Caribe, que es una encuesta que realizó la ONU en estudiantes o jóvenes de 15 a 29 años, donde se aplicó a 7,750 jóvenes, donde 2,684 son de América Central y México. Aquí encontramos que la situación educativa actual, el 42% continúa sus estudios en la virtualidad de tiempo completo, el 29% no estudia y el 30% estudia en medio tiempo. 9 de cada 10 estudiantes han continuado sus estudios, dependiendo del programa ofrecido en sus escuelas. El 47% de los alumnos considera que las clases han sido mucho más exigentes que si fueran de forma presencial. Entonces, esto fue por la sobrecarga al inicio de la pandemia, donde todos los docentes consideramos todo esto tiene que aprender, pues ahí le van todos los libros, las tareas, etc. Entonces, sobrecargamos un poco al estudiante. Y si a eso le unamos que la comunicación no era muy efectiva, pues también por eso consideraron que era mucho más exigente que si fuera en forma presencial. Equipo, el 28% tiene equipo compartido, el 11% no contaba con equipo, y el 61% indica que sí tenía un equipo de forma individual. Acceso a internet general, el 66% dice que sí tenía una conexión estable, mientras el 30% indica que tenía una mala conexión. Si lo dividimos por áreas rurales o urbanas, en el área rural, el 41% tenía una mala conexión de internet, y el 16% no tenía internet. Y en el área urbana, solamente el 3% indicó no tener acceso a internet. El tiempo que invirtieron en la educación, o el tiempo que tenían libre, aumentó o disminuyó. De acuerdo a esta encuesta, el 32% considera que tiene más tiempo libre, alrededor de cinco horas libres, y el 23% considera que tiene menos horas libres, que tiene más actividades que hacer durante la pandemia. Con relación al tiempo, considera que las personas que estudian, tienen el 67%, considera que tienen más tiempo libre, aun cuando continúe estudiando. Los que no estudian, consideran que tienen un 65% de tiempo libre, si tienen más tiempo libre. Los que trabajan con un pago, consideran que sí tienen más tiempo libre, el 69%, y los que no trabajan, trabajan pero no reciben un pago, considera que el 55%, considera que sí ha tenido más tiempo libre. Muy bien. Otro reporte que se revisó, fue el reporte de los jóvenes y el COVID. Aquí se entrevistaron a jóvenes de 18 a 29 años, y adultos de 30 a 34 años, con una muestra mundial de 12 mil respuestas, de más de 112 países. Y aquí vamos a observar algunos datos importantes, con relación a cómo fueron sus estudios, o cómo percibieron sus estudios durante la pandemia. Dicen que la mayoría indicaron que sus estudios, o su formación se interrumpieron, desde el inicio de la pandemia. A nivel mundial, el 73% considera, o afirmó más bien dicho, que sus escuelas sí fueron cerradas. Aquí podemos observar los porcentajes divididos por género, mujeres o hombres, y por ingresos familiares. A nivel secundario, el 80% confirmó que sí cerraron sus escuelas, y a nivel superior, el 64%. ¿Cuáles fueron las percepciones del aprendizaje con relación al cambio? Bueno, aquí el 35% considera que logró mantener, o mejorar su aprendizaje. Mientras que el 16% considera que ha aprendido más, durante la pandemia. Y el 19% considera que no ha cambiado nada, o no ha aprendido nada. A nivel mundial, el 65% nos dice que aprendieron menos, ¿sí? Y a nivel mundial, el 9% considera que su educación puede fracasar. Con relación a las instituciones de educación superior, el 63% considera que aprendió menos, y el 51% considera que su educación se vio retrasada, su aprendizaje. Con relación a la formación que han adquirido durante la pandemia, pues de igual forma, consideran que aprendieron más con relación, que aprendieron menos con relación al ingreso, y al cierre de escuelas. Todos consideran que aprendieron menos, y sí hay ciertos porcentajes en que la educación se va a ver afectada, o retrasada, ¿verdad? Sobre todo, sin importar si hubo cursos en línea, distancia, o si simplemente no hubo cursos en general, como un plan de contingencia. En esta gráfica podemos observar que, esto es muy interesante, porque nos dice, nos habla sobre el optimismo, sobre si se han sentido útiles, si se han sentido relajados, etc. El 31% de los jóvenes considera que nunca o rara vez, se sentían optimistas durante la pandemia. Esto significa que hubo fuertes afectaciones emocionales, durante todo el año del 2020. El 28% nunca o rara vez, se sintió útil, o sea, en su casa no se sentían como que era, servían, ¿verdad? para algo, podían hacer algo. El 36% nunca o rara vez, se sintió relajado, significa que estuvo estresado constantemente, ya sea por la escuela, por cuestiones familiares. sin embargo, el 44% respondió que a menudo o continuamente ha podido afrontar los problemas que se le han presentado. El 49% ha pensado continuamente con claridad, ¿verdad? por el simple hecho de no poder salir y convivir con nuestra familia o amigos. y entonces aquí ellos representan un 29%. y el 42%, y el 42% de una cantidad más elevada, sí consideró estar o sentirse cerca de otra persona. el 53% nos comprueba que a menudo o continuamente pudo solucionar o tomar decisiones sobre otras cosas. entonces estos son indicadores que nos van a ayudar sobre todo con relación al tema de las habilidades socioemocionales. ¿incertidumbre o las percepciones a futuro sobre sus estudios? pues la mayoría considera que tienen incertidumbre, ¿verdad? a nivel mundial el 38% tiene incertidumbre y el 16% tiene temor, no sabe qué es lo que va a pasar con su futuro profesional. sin embargo, el 40% tiene confianza en que todo va a estar bien. aquí otra pregunta interesante, porque por una parte quieren regresar, pero por otra parte quieren continuar con las medidas de confinamiento, ¿no? a nivel mundial nos dice que están de acuerdo en continuar con estas medidas de confinamiento en un 63%, ¿sí? y consideran que los resultados educativos estos podrían ser el 63% de la educación ha continuado, ha seguido avanzando, y el otro 63% considera que puede ser retrasado o afectarse en algún momento. entonces aquí también ellos todavía no saben bien qué es lo que quieren. entonces hay que ayudarlos poquitos. el día de ayer estuve revisando cómo va el cierre de escuelas a nivel mundial, y bueno, aquí podemos encontrar un mapa, en el caso de México, pues ya estamos regresando parcialmente, en el resto del mundo, aquí podemos ver que algunos países ya están totalmente abiertos, otros todavía el azul oscuro continúa totalmente cerrado, y otros están en, académicamente están en descansos, ¿verdad? mundialmente se están viendo afectados más de 127 millones de estudiantes, con esta pandemia del COVID que todavía no termina. En México se están viendo afectados 37 millones de estudiantes, y bueno, ahorita estamos parcialmente abiertos con el plan de regreso a clases, iniciando, iniciamos en septiembre en Tijuana, si no me recuerdo, con ocho escuelas de diferentes niveles educativos. Bueno, ¿qué aprendizajes nos deja la pandemia, y todo lo que acabo de mencionar, y qué es lo que, cuál es el futuro de la educación, ¿verdad? Hay un proyecto, un modelo educativo nuevo, propuesto por la UNESCO, en conjunto con Microsoft Education, y este modelo, nos habla sobre las educaciones a profundidad, y menciona, o se elaboró en base a tres fases. En estas tres fases, vamos a encontrar la primera, que ellos le llaman disrupción, que es todo lo que vivimos durante marzo a junio, con el cambio de aprendizaje remoto, Después, la transición, la apertura de las escuelas, o la implementación de programas más organizados, esto podríamos ponerlo de, de hecho, de enero de este año, hacia lo que llevamos ahorita, y la reinvención, hacia dónde va la educación, con este sistema profundo, de educación profunda, híbrida, ágil, innovadora, y obviamente enfocado, a las necesidades del futuro, a nivel mundial. Aquí un poquito, les voy a explicar cada una de las fases, cada fase tiene una serie de planteamientos, que debemos de ir respondiendo, como institución, se puede hacer también a nivel país, o a nivel organización, no solamente como entidad educativa, pero medimos como personas, cómo reaccionamos ante la pandemia, qué fue lo que hicimos, a qué fue lo que nos enfrentamos, y en cuanto a sistemas, es cómo lo pude hacer, qué tecnologías tuve que aprender, qué me proporcionaron, cuáles fueron los procesos implementados, cuál es ese plan de contingencia, a esa primera fase, se le llama la zona inestable, donde no sabíamos qué iba a pasar, les contaba mi anécdota, de que pensé que me iba de vacaciones, un ratito estar en la casa, pero después de un mes, seguíamos inestables, no sabíamos qué iba a pasar, y a los tres meses, entramos a una zona de aprendizaje, bueno, esto no va a cambiar, vamos a continuar así, tengo que reinventarme, y es el momento de saber, con qué es lo que cuento, qué aprendí de estos tres meses, y tengo que empezar a implementar un proyecto, y es donde viene ya la zona de crecimiento, ¿verdad? Donde ya tenemos que analizar, cómo vamos a garantizar la educación, y cómo vamos a garantizar el bienestar, tanto de docentes, como de alumnos, ¿verdad? obviamente identificando cuál es el tipo de infraestructura con la que cuento, cómo puedo abordar el bienestar emocional de mis alumnos, y el mío propio como docente, a distancia y en la virtualidad, y cómo puedo hacer un equilibrio adecuado, entre todas estas actividades digitales que vamos a trabajar, ¿verdad? para que ni él esté saturado, ni yo como docente esté saturada, ¿no? Y aprender a administrar nuestra eficiencia, del manejo de la tecnología, utilizarla a nuestro favor. En esta fase, pues fue navegar en la disrupción, en implementar métodos de supervivencia, para que la educación no se viera afectada, creo que todos nos vemos reflejados por este punto, y bueno, los que logramos obtener información en el momento, en esos dos primeros meses o tres de aprendizaje, pudimos implementar sistemas eficaces, y lograr una buena comunicación entre estudiantes y docentes, y hubo aquellos países que pudieron, no solo eso, sino que también pudieron innovar, y modificar instantáneamente sus modelos educativos, obviamente aquí también tiene mucho que ver, con el acceso a tecnologías, e infraestructuras, infraestructuras y apoyos que pudieran tener, ¿no? En la fase dos, es la fase de transición, de igual manera, aquí tenemos que identificar estos tres problemas, ¿no? Basándose más que en un aprendizaje, en el bienestar de la persona, tanto del docente como del alumno, buscar su bienestar físico, socioemocional, y prepararse para poder aprender, tanto transmitir la información, como recibir la información. Después, la calidad de este aprendizaje, ¿qué es lo que le quiero demostrar? ¿Qué es lo que le quiero enseñar? ¿Y cómo lo quiero hacer? Y después, la seguridad y el funcionamiento. La seguridad, en caso de regresar a clases híbridas, o semipresenciales, pues, ¿cómo se va a manejar psicológicamente hablando, esta seguridad, la sanitización, etcétera? ¿Y cómo van a ser los procesos de seguimiento? Es importante considerar estos tres puntos, aplicando lo que es una inteligencia contextual y emocional en el entorno en el que los vamos a aplicar. Aquí podemos ver este diagrama del protocolo de reflexión que nos presenta este modelo, donde nos habla de una relación de la seguridad y el funcionamiento, cómo va a funcionar el espacio físico o el espacio virtual, cómo vamos a preparar al personal. Esto es algo muy interesante porque otra presentación sería el docente como tal, su situación emocional. Hemos estado percibiendo que también los docentes no están preparados para regresar. Tienen miedo en cuanto a contagiarse de COVID, el protocolo de seguridad, y en instituciones tan grandes, por ejemplo, aquí en UABC, donde tenemos 4,000 estudiantes en una sola facultad, los salones son de 40 personas, pues, hay una incertidumbre psicológica en este sentido, hay que trabajarla. Revisar las políticas institucionales, la tecnología, el transporte, los medios de comunicación. En el aprendizaje es reevaluar lo que ya tenemos de esa reevaluación, identificar las áreas de oportunidad y de mejora, y planear mejores programas educativos que sean más eficaces para el alumno. Y, obviamente, el bienestar de cada uno, como ya lo mencionamos. En la fase 3, una vez que hemos analizado las anteriores, pues, en esta fase ya es la reinvención del aprendizaje profundo, o el deep learning, que es su concepto anglosajón. Y, bueno, el deep learning lo que hace es basarse o enfocarse sobre todo en las habilidades socioemocionales que va a requerir el alumno que ha vivido en la pandemia y a que se va a enfrentar a un mundo resultado de la pandemia. Cabe mencionar también que aunque este modelo dio auge a raíz de la pandemia no es como de nueva creación, es algo que ya se estaba trabajando para promover un nuevo modelo educativo basado en estas habilidades socioemocionales. Y, bueno, hay que considerar estos diferentes planteamientos. ¿Qué conocimientos y habilidades necesitan los jóvenes del futuro? ¿Cuál es el tipo de aprendizaje que se necesita? ¿Cuál es la complejidad que necesita saber? ¿Cómo vamos a garantizar la equidad? Esos 11% de alumnos que no tienen equipo, ¿cómo les vamos a transmitir esa información? ¿Cómo vamos a ayudarles a que también estén estudiando? ¿Cómo nos vamos a encargar del bienestar de nuestros alumnos? Consideremos, quizás ustedes me van a decir, ¿pero por qué las instituciones educativas deben de pensar en el bienestar? Porque muchas veces es la universidad o la escuela es el entorno de libertad del alumno, ya que en su casa tienen entornos difíciles o abrumadores, y aquí en la escuela pueden liberarse, pueden crecer como seres humanos emocionalmente. Entonces, sí, nos tenemos que preocupar por el bienestar de ellos, ¿no? Y, obviamente, implementar todo lo aprendido a nivel virtual, y, obviamente, aprovechar lo mejor de la tecnología para el aprendizaje efectivo de nuestros alumnos. Aquí hay una tablita que compara el nivel, el modelo tradicional de la educación, como nos podemos dar cuenta, básicamente está impulsado por el docente, el docente es el que transmite la información, es orientado a un cumplimiento de tareas, exámenes, etcétera. El estudiante simplemente escucha y recibe información, es un aprendizaje impersonal, no es, este, moldeable a cada uno de los alumnos, la representación de los estudiantes no es clara, no se ve cuál es su identidad, sus formas de pensamiento, etcétera. Y la tecnología sí se usa, pero solamente como método de comunicación, o para compartir información. Con el deep learning, cambia un poco, sobre todo los roles. En este caso, la educación va a estar dirigida o guiada, por así decirlo, no guiada, más bien dirigida por el estudiante, porque la guía siempre va a ser el docente, por su expertise, por su experiencia, pero la dirige el estudiante con relación a lo que él desea aprender. Conecta un poco más con los problemas del mundo real, hay que conectar al estudiante con los problemas del mundo real, para que él pueda tener una capacidad analítica del presente y de su propio entorno. crea nuevas relaciones entre los estudiantes, los profesores y las familias. Aquí está orientado a no nada más venir a estudiar el libro, sino también integra las problemáticas de tu comunidad, y vamos a estudiarlas, y vamos a proponer métodos para mejorar. El estudiante se convierte en un investigador y crea sus propios conocimientos con la guía del docente, y el aprendizaje se conecta de forma significativa con los intereses del estudiante, qué es lo que busca él, qué es lo que quiere, qué huella quiere dejar en el mundo. Entonces, esto se basa en el deep learning, también es muy importante motivar y profundizar en el desarrollo del alumno, el deseo de conectarse con los seres humanos, la empatía, el deseo de hacer el bien, de promover el bienestar, de cuidar el ambiente, etcétera. Y aquí la tecnología no nada más es para comunicación, sino que también conecta y ayuda a ampliar la educación, ¿verdad? Entonces, es una herramienta adicional que el docente va a tener y que le va a ayudar. Entonces, estas son algunas diferencias entre el modelo tradicional y el modelo del deep learning. Y también este modelo tiene seis diferentes características. La primera que fomenta o que quiere que desarrolle el estudiante es que tenga un carácter, que tenga una postura, que tenga personalidad, que pueda llevar prácticas, que lo ayuden a tener determinación, tenacidad, perseverancia, resiliencia, ¿verdad? Y que tenga empatía, compasión y entregridad con los demás. Esto es muy importante y creo que a muchos de nuestros jóvenes les hace falta este tipo de características en sus formas o en sus personalidades. con relación al comportamiento, que tenga una perspectiva global, que piense lo que él está haciendo, no nada más impacta en él o en su familia, sino también en su comunidad, en su país y en el resto del mundo. Que tenga un compromiso de equidad humana y de bienestar. Esto hablábamos no solamente con otros seres humanos, sino también en general con todos los seres vivos, con la naturaleza, que pueda proponer estrategias de sostenibilidad en el medio ambiente, que pueda resolver problemas, no solamente problemas difíciles, no todo tipo de problemas personales, de trabajo, en su comunidad, en su sociedad, en su familia, etcétera. Que tenga esa capacidad de solución de problemas. Que sepa trabajar en equipo, que pueda trabajar en equipo, aunque sea de forma a distancia, que pueda, tenga habilidades interpersonales, habilidades sociales, que pueda administrar las dinámicas, liderar equipos. Todo eso está relacionado también con las habilidades socioemocionales. Que pueda comunicarse, es la número cuatro. Que pueda decir sus ideas de forma clara, que pueda reflexionar y pueda dar a conocer qué es lo que él busca, ¿no? A eso se refiere con voz e identidad, que pueda expresar lo que quiere dar a conocer o lo que quiere crear. Que tenga creatividad, que quiera emprender, no solamente en el aspecto económico, también en el aspecto social, que pueda identificar planteamientos, que pueda hacer preguntas, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi comunidad? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer? Que lo pueda aplicar, que pueda expresar sus ideas, que tenga liderazgo. Y por último, pues que tenga un pensamiento crítico, que pueda evaluar la información, analizar lo que es la lógica para la toma de decisiones. Esa parte es muy importante. Y retomo y cierro con esta frase de la UNESCO, que nos dice, la educación hace más que responder a un mundo cambiante. La educación transforma el mundo. Por lo cual, para mí, la educación es algo que es necesario, que siempre tiene que estar en constante transformación, y que tiene que estar ahí para todos nuestros niños, jóvenes y adolescentes. ¿Verdad? Entonces, esta es la información que el día de hoy les comparto. la verdad, muy interesante. Nos pone a reflexionar. Yo creo que todo tiene ventajas, tanto la, o sea, algunos estudiar en línea tiene algunas ventajas, de que puedes tomarlo en cualquier parte del mundo, y le puedes dar continuidad a tus estudios. Eso la verdad es muy padre, ¿no? Que te puedes cambiar de residencia, y puedes seguir estudiando. Sin embargo, tanto los docentes como los alumnos, tenemos que encontrar una manera para que cuando sea en línea, ¿no? Se aproveche. Pero también coincido de que nada, para mí, como cuando das una clase, nada como tenerlo presencial. Y en este caso, para mí, hagamos un truco, que ha sido una lección muy bonita, porque siempre vamos a tener lo que son los panelistas, que abrimos la cámara, que nos interesamos, y que seguimos preparándonos y estudiando. Entonces, aquí, pues los invitamos a que se sigan preparando, mi maestra, doctora Rocío, la verdad, muchísimas gracias, excelente plática. Y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, queremos darle este reconocimiento virtual, en el que TLC Magazine México, y hagamos un truco, otroga el presente reconocimiento a la doctora Rocío Villalón, por hacer un truco en la plática virtual con el tema, la educación en tiempos de pandemia, la nueva realidad, el día 23 de septiembre del 2021, firmado por el doctor Octavio de la Torre, y su servidora Daniela Martínez. Muchísimas gracias, excelente plática.